El chino es un frité, no leyes sube en la Oye, mi mar es que seca, no leyes de boar Oye, mi mar es que seca, no leyes de boar Sobe mi regaleta Oye, 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 oye ¡Ora, hombre, campeona, no entona! ¡Vuelve su futuro! ¡Oh, vaya, adiós! ¡Vaya, oh, vaya, adiós! ¡Ora, hombre, campeona, no entona! ¡Vuelve su futuro! ¡Ora, perdí el silencio! ¡Vuelve su silencio! ¡Vuelve su pena! ¡Vuelve su mar y llena! ¡Vuelve su milup settle! ¡Vuelve su mar y llena! ¡Vuelve suство! ¡Ora, vaya, adiós! ¡Ora, vaya, adiós! ¡Ora, hombre, campeona, no entona! ¡Vuelve su futuro! ¡Ora, vaya, adiós! ¡Ora, vaya, adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!